Hay alerta en C5N porque una nena de 12 años que iba a un curso de peluquería en Lomas de Zamora, cerca de su casa, fue secuestrada, violada y amenazada de muerte. Yanina Álvarez, la información. Así es, es realmente terrible. Lo que estamos viendo en imágenes es el movimiento del auto que usó el violador, el abusador de esta menor de 12 años que aún no fue detenido. Una menor de 12 años salió de su casa, iba a dos cuadras, esto ocurrió en Lomas de Zamora, a un curso donde iba semanalmente de peluquería. Salió preparada, pero claro, nunca llegó al curso. Su madre, que trabaja en el barrio porteño de Belgrano, recibió, llamó por teléfono al instituto para ver si la chica había llegado. Le dicen que no, llamó a su casa, su hijo mayor le dice que la hermana había salido para el curso. Se toma un remis, se va desde Belgrano a Lomas de Zamora, a ver qué pasó. Comienzan a recorrer el barrio. El dueño de un corralón le muestra este video, donde se ve a una persona sospechosa merodeando la zona en un auto rojo. Ahora vamos a ver a ella que dobla en esta esquina, que va caminando, que el auto muy despacito comienza a circular al lado de ella. Ahí se la ve a la menor, que va con su valija para el curso, donde posiblemente lleva los elementos para aprender a cortar el pelo. Con 12 años, interesada en salir adelante, en hacer este curso. Acá va el sospechoso. Según el relato de la víctima, porque cómo termina la historia, a partir de este video se dan cuenta que ese auto pertenece a unos albañiles que habían estado trabajando al lado de la casa de la víctima. La madre comienza a indagar, pero en eso, todo eso ocurrió en horas de la mañana. La madre recibe un llamado de su propia hermana, que le dice que la nena había finalmente llegado a la casa de la tía y que le estaba relatando lo que había vivido. Que había ido a trabajar, y esto consta en el relato policial, que había ido al curso, perdón, estaba yendo caminando. ¿Qué pasó este hombre? ¿Qué pasó este hombre? Que le dice y le insiste, hasta que la amenaza de que se suba al auto, se subió al auto, ella a 12 años, el mayor de 35, la lleva a un hotel alojamiento. Acá fíjense también, ¿no? Lo que sucede, la permanencia de menores en estos lugares. Da el nombre del hotel, la dejó en la esquina de la casa y le dijo que si hablaba la mataba, volvía para matarla. La menor pudo identificar quién era, porque era un albanil que hablaba por WhatsApp y que tenía mucha información de ella y de su amiga que vivía al lado de la casa, donde este albanil estaba trabajando. El auto no es de él, el auto es del jefe, del patrón. Este hombre de nacionalidad paraguaya está prófugo ahora, lo están buscando.